Pero, ¿y cómo lo harán? Esta es la pregunta que asalta a la mayoría de espectadores cuando se apagan las luces y el despliegue de historias, paisajes y personajes cobran vida en pantalla. Los responsables de que te quedes boquiabierto son un amplio equipo de artistas que, armados con la mejor tecnología, ponen todo su talento al servicio de la animación. ¿Quieres detalles de cómo lo hacen? Has llegado al lugar adecuado. Disfruta del viaje. La aventura de hacer realidad una película de animación comienza con el guión, la historia que queremos contar. Con el guión en mano organizamos el trabajo en tres fases. La preproducción, la producción y la posproducción. Empezamos estudiando plano a plano todas las secuencias y listamos las necesidades. En esta fase lo más importante es imaginar todo lo que pasará para que no ocurra ningún imprevisto. Después el departamento de arte se pone manos a la obra y define la estética de toda la película. El departamento de color dará los primeros tratamientos y analizará el comportamiento de la luz. Con todo este material previo, pasamos nuestros personajes, escenarios y objetos a 3D. Más tarde les damos un acabado definitivo con toques de brillo, transparencia y rugosidad para conseguir el máximo realismo posible. Y ahora, ahora hay que pasar los personajes y objetos que vamos a querer que se muevan por un proceso llamado rigging, que es, por decirlo de algún modo, como ponerles esqueletos articulados para que sean capaces de actuar de verdad. Con el guión preparado convertimos las palabras en acciones e imágenes dibujando un libro de viñetas, una especie de cómic de cómo contaremos la historia. El storyboard. Y con el storyboard digitalizado, vamos un paso más allá y animamos las diferentes acciones de los personajes, lo que se conoce como Leica o Storyreel. Después pasamos a las animáticas y empezamos a ver los elementos 3D en acción. Combinados con la música y el diálogo, podemos atisbar ya lo que será la producción final. Todo está empezando a cobrar vida. Tanto es así, que ahora es cuando introducimos las cámaras estereoscópicas, que harán posible que la película se vea en las salas de 3D. Y por fin ha llegado la hora de algo que sí que todos conocéis. Entramos en el estudio de grabación. Registramos la voz y la imagen de los actores. Algunos muy conocidos, que prestan a nuestros personajes sus expresiones, sus reacciones y sus palabras. Con todo este camino recorrido, ya podemos empezar la producción de la película propiamente dicha. Ensamblamos todos los planos que componen las escenas y se los entregamos al departamento de animación. Aquí comienza a crearse la magia. Con paciencia, detalle, mucho talento y grandes dotes de interpretación, el departamento de animación da vida a los personajes. Para dotarles aún más de realismo, se cuidan también al máximo los detalles, como el pelo y el vestuario. De este modo, los personajes comienzan a ser más reales y menos imaginarios. Les añadimos luces y sombras, los lanzamos a render y, tiempo al tiempo, porque este proceso de ordenador es complejo y muy lento. Se tarda una media de 8 horas por fotograma. Pero, ¿y cómo hacemos para que parezca todo tan real? Pues el equipo de artistas de efectos especiales se encarga de ello. Diseñan y simulan todo tipo de detalles que aportarán mayor realidad a las imágenes. Llegados a este punto, con los planos hechos a todo color y detalle, ya estamos listos para darle a la película su forma final. Componemos los planos que vienen en capas y les damos a todo su aspecto definitivo, para después cortarlos y ordenarlos en la sala de montaje y conseguir el ritmo de narración adecuado. Con esto ya tenemos la versión definitiva de la película, para que el estudio de sonido le añada la música y los efectos sonoros. Y ahora sí, nuestra última producción ya está lista para cautivar al público. Para hacer que paséis un rato maravilloso, que os divirtáis y que salgáis del cine convencidos de que algo en vosotros ha cambiado. Después de tantas horas de trabajo, no podemos imaginar una recompensa mejor. Eso hace que todo el esfuerzo previo haya valido la pena.